Este viernes se celebra el Día de la Felicidad en el Trabajo y Salamanca 24 horas. Ha salido a la calle para comprobar si los salmantinos son felices con sus empleos. Pues sí, soy feliz, pero me gustaría cambiar un poco. En el sentido de que a veces nos espotan demasiado. Yo el trabajo ya lo he dejado porque me he jubilado, así es que ya... Y era feliz en el trabajo. ¿A qué se dedicaba? No, trabajaba en la administración de una empresa de autobuses. Hombre, muy a gusto estoy. Y que sigamos estándolo. Bueno, más o menos. ¿A qué se dedicó usted? Soy funcionaria. Sí, trabajando siempre hay que ser feliz, hombre. Pero como está la situación es lo mejor que hay que hacer, ser feliz. Que se esté mejor o peor depende ya de cómo lo lleve cada uno. Porque hay gente que lo lleva mejor, otro peor, otro le gusta más un trabajo, otro otro. Hay que amoslarse a lo que se tiene y hay que mirar para adelante, no por otra cosa. Pues mira, trabajaba en la hostelería, fuera de aquí. Pues soy de aquí pero vivo en otro lado, en Cataluña. Pues sí, además había que conformarte con ello porque era tu forma de vida. Era tu modus viviendus, por lo que se dice, ¿no? Y entonces, bueno, sí, estaba contento porque estuve 35 años trabajando en ello. Sí, sí, sí. Feliz, feliz, lo que se suele decir, feliz trabajando, ¿no? Pero bueno, necesitas trabajar para mantener una familia, que es lo mío, y bueno, para sentirte útil en esta vida, es lo principal. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Pues lo que más me gusta, a finales de mes, las cosas como son. Ganar un suerdo y, oye, con ese suerdo pues mantener la familia, como he dicho antes, y tener para tus cosillas, para tus gastos. El trato con la gente y los compañeros. Llevarse con los compañeros, es lo fundamental. Y a raíz de eso ya viene todo lo demás. Y si va acompañado con dinero, pues mucho mejor. Principalmente que la gente que está arriba sea un poco más considerable con los que están abajo. Es relacionarme con la gente, el hablar con un cliente, con otro, con gente que conoces. Lo peor, el tener que discutir con los municipales muchas veces. Bueno, primero que te guste, eso es lo más principal. Si no te gusta un trabajo que estás realizando, pues al final, no sé, lo dejas a los dos días. Cuando no tienes más remedio, porque es tu forma de vida y tu forma de poder tirar con él, porque es lo que tienes que hacer, porque para vivir, pues vas tirando, vas tirando, vas aguantando. Pero si no te gusta, al final lo dejas.